Si quieres desbloquear el siguiente vídeo y verlo tienes que dejar 50.000, nada de broma, 7.854 likes y suscribirte ahora mismo Voy a intentar sobrevivir 50 días en una isla desierta con el objetivo de conseguir las 3 tarjetas que me harán llegar al gran final Obviamente tendré que conseguir un montón de recursos y mejorar mucho el armamento Si no lo consigo el mapa será destruido Mi gente pues aquí comienza mi aventura en la isla desierta Y bueno lo que estoy viendo de primeras es que esta es una isla muy pequeña y bueno básicamente hay un montón por el alrededor Así que en el día 1 vamos a coger bastante material, farmear un poquito Y bueno como veis en el mapa sale que hay contadores de farmeo Lo que quiere decir que va a ser bastante duro esta isla desierta Y bueno estoy viendo ya por aquí que hay hasta sitios para pescar y objetivos que faltan madera, piedra Vale, perfecto, pero ahora lógicamente lo pienso y si yo me quiero ir para allá que pasa, a ver Mierda, 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 me quita la vida, me quita la vida y mucha, y mucha vida Y por lo que veo hay pollos y como estamos sobreviviendo 50 días Pollo ven aquí Pollo ven aquí, ¿dónde vas? Perfecto, tenemos comida, eso nos viene genial Perfecto, a ver lo que me pide aquí, me pide madera y piedra Y no tengo suficiente así que vamos a seguir farmeando un poquito Creo que ya nos sobra para poder comprarnos nuestro primer avance de nuestra isla Así que a ver que nos da Vale, nos da una pistola, comida y esto de aquí Vale, y nos indica que tenemos que ir allí Pero para ello entiendo que tendremos que ir por todas las de antes Así que vamos a ir rápidamente a por esto de aquí Vale, necesito, necesito madera y piedra Así que vamos a farmear un rato Se acerca nuestra primera noche y estamos todavía aquí No me lo creo La primera noche fue la más complicada de todos Los peores recursos, estábamos muy mal preparados No sabíamos a lo que nos podíamos enfrentar Y esto fue lo que pasó Se acerca nuestra primera noche y por lo que tengo entendido es Fortnite Hardcore O sea que va a estar bastante complicado y no va a ser tan fácil como podríamos pensarnos Eso es Vale, se acercan zombies, se acercan zombies Primera guerra contra los zombies Espero que no haya muchas Bueno, 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 me quitan vida, me quitan mucha vida Cuidado, 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 cuidado Hay que estar aquí un minuto y medio Me rayo, me rayo a muerte Vale, lo matamos Lo matamos, perfecto Espero que no salgan más Vale, de momento aquí no salen más O sea que... Sí que salen Vale, tenemos que irnos Primeras frustraciones ya directamente de aquí, ¿eh? Así que rápidamente Plataformas Perfecto ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! Se nos puede complicar mucho la primera noche, gente Estamos a 10 de media No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Vale, vuelve, vuelve, vuelve Quedan 20 segundos Vuelve a la otra isla que parece que hay menos gente Y de verdad que es muy hardcore esto Está un poco complicado Vale, 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 vale Cuidado, construye, construye Cuidado Hay que meterles ¡Vale, vale, perfecto! Perfecto Ha terminado la noche Ha terminado la noche Pero aquí los zombies siguen ¿Muere? ¿Muere? Perfecto, han muerto Madre mía, hemos sobrevivido a la primera noche Y se nos ha complicado una barbaridad Eh, me gustaría comprar una caña Pero... Pero puede ser bastante complicado, gente Después de pasar la primera noche Estuve farmeando para poderme comprar mi siguiente arma Vale, podemos farmear aquí creo que metal Sí, efectivamente no está metal Vale, aquí que me pide Me pide 50 de esto y tal Para fabricar un arma Así que vamos a fabricarla Para estar mejor preparados La verdad Vale, me pide aquí piedra Así que vamos a irnos allí A coger más suministros, gente Mi siguiente objetivo Era conseguir la caña de pescar Pero para ello necesitaba 3 monedas Así que me puse manos a la hora Para conseguirlas Por lo que estoy viendo Necesito caña de pescar Y necesito monedas también O sea que son muy importantes las monedas Y la verdad que no tengo monedas O sea que nos puede complicar mucho, gente Vale, se acerca la noche Se acerca la noche Se acerca la noche Estoy muy rayado Vale, esto lo puedo destruir Lo puede ser Vale, ¿Puedo destruirlo, gente? ¿Y esto a dónde me lleva? Vale, me llevaría a la siguiente zona Pero, 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 pero Vienen zombies Voy a irme a la otra isla A la principal Porque, bueno Ahí parece que Spawnean menos zombies Y por lo tanto Nos viene mucho mejor Así que vamos a quedarnos por aquí Tenemos 50 balas No tengo suministros Y que voy a tener que soportar esto así Vale, nos vamos a la siguiente zona otra vez Seguimos looteando Eso que hemos activado, gente Esto que hemos destruido Parece ser que nos va a llevar A la siguiente zona Pero bueno, lo de aquí Cada vez las zonas irán a mejor Para la siguiente zona Necesitaba un montón de material En especial necesitaba metal Y era muy complicado conseguirlo Así que estuve unos cuantos días Farmeando sin parar Después de unos cuantos días Ya podemos activar La siguiente antena Que hace que se active El botón este Que nos va a llevar volando Hasta la siguiente zona Así que vamos a ir para allá Go Vale, perfecto Hemos llegado Vale, hay una moneda Hay una moneda Así que lo cogemos Recogerte monedas Y de esta forma conseguí Mis primeras tres monedas Aunque tengo que deciros Que esta isla Era bastante distinta al resto Había que activar Un montón de cosas No había apenas farmeo Pero recolectabas el doble Con esto me puedo comprar Mi primera caña Ah vale, aquí hay como cosas Para activar Vale, como que son fuegos Activan Activamos el segundo Activamos el tercero El cuarto Y se pone esto aquí en medio Vale, lo activo Me da madera Metal Piedra Escudos O sea, me está preparando Para la guerra final Madre de mi amor bendito Mada también un subfusil Y un fusil Perfecto El subfusil ya lo llevaba Así que mada un fusil Va a ser la primera zona de todas Por el tema de más comodidad Después de bastantes noches Me di cuenta Que la primera zona Era la mejor Para enfrentarme A los zombies Ya que era donde menos Spawneaban los zombies Más fácil podría pasar la noche Me quedo sin balas Pero bueno Chil Tenemos, tenemos Vale, vale Huimos, huimos Vale, no me ha quitado vida Perfecto Vale, hay que huir Hay que huir Vale, pasamos el siguiente día Y ahora que tenemos las tres monedas Podemos comprar la caña Que creo que va a ser De las cosas más importantes Que podemos hacer Nos va a rentar Una barbaridad Así que piscamos un poquito Mis primeras tres monedas Fueron usadas Para comprar la caña de pescar Pensaba que era una buena decisión Pero me di cuenta Que en ese momento No me iba a ser de ayuda Vale Me da la sensación De que las monedas Son de lo más importante De la isla Así que tenemos que estar Con mucho ojo Y usarlo con mucha cabeza Parece que se ha activado Esto de aquí ahora Así que creo que sí Que me deja coger Y por cierto Creo que me da bastante Más parmeo que el anterior O sea que me viene De locos La verdad que me da bastante más O sea que me viene genial Y en la isla ritual Se había encendido Un fuego Alrededor de una vasija La cual se activaba Te daba 30 segundos Para pasar a la zona del pueblo Donde encontraría Miles de recursos Pero a la vez Una de las más peligrosas Por lo que veo También me sirve mucho Para pescar Así que rápido Vamos a pescar rápido No me de pescañines Por favor Vale Me da munición Perfecto Y voy a tener que sobrevivir Aquí gente Una noche en el pueblo Que me parece Una ida de olla Por cierto Aquí hay monedas Que me viene increíble Y hay mejoras de vida O sea que Yo creo que lo más lógico Ahora mismo Es coger una mejora de vida ¿La segunda mejor cuánto es? Vale Tengo que coger Tengo que farmear Como un jabato Vale Tenemos que irnos rápidamente Gente Porque aquí se nos puede complicar Un montón más Así que yo la verdad No me lo voy a pensar mucho Vamos a ir con mucha cabeza Hay zombies venenosos O sea que se nos complica Mucho más Que en otros momentos El ir desbloqueando islas Era lo mejor Para avanzar Pero también tenía algo malo Y es que Los zombies Iban mejorando Y todo se complicaba Un poquito más Aquí parece Que hay más sitio Pero también se complica Mucho más los zombies Madre mía Madre mía Con mucha cabeza bro Con mucha cabeza Me esquivo Cuidado con ese Cuidado con ese Que ese es venenoso Vale Esquivo todo Perfecto Vamos a hacer aquí Un poquito de matanza Perfecto Matamos un Las balas son las cosas Más importantes Y no tenemos nunca Perfecto chavales Hemos sobrevivido Otra noche más Por aquí lo que veo Son un montón de monedas Y cosas de esas Y para poder conseguirlas Tenemos que farmear O sea que tenemos que ponernos Como unos locos A farmear un montón Y eso fue lo que hice Durante los próximos días Farmear Matar zombies Incluso desbloqueer La zona con más farmeo De toda la isla Y tenemos el objetivo También de comprar esta carta Para poder acceder allí Si no No podremos hacerlo Y es de lo más importante también Vale Así que me voy a comprar Estas cartas aquí Yo creo que sería De lo mejor Voy a coger también Muchas pero que muchas Balas Madre mía Se acerca la noche gente Se acerca la noche En el sitio más peligroso De la humanidad Aquí va Tengo que estar muy atento Y bueno Veo esa lanzadera De vez en cuando Porque creo que Aquí el sobrevivir Es una locura Muy muy gorda Voy a tener que estar Demasiado preparado Para poder sobrevivir aquí gente De hecho mirar 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 todos los zombies que hay Hay velociraptors Ahí de todo gente Esto es muy hardcore Esto es muy hardcore gente Morir Mueran 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 Masacre Masacre Compremos monedas Tenemos 70 monedas Es muy importante De ahora en adelante Llevar granadas Si nos quedamos En la zona del farmeo Más loca del mundo Y bueno No me da cuenta Pero aquí hay una Minibase Como para poder pescar Y bueno También la que está Más cercana A lo que viene a ser El sitio donde tenemos Que escapar Así que vale Aquí hay un montón de peces Esto creo que es infinito Estuve un par de días En esta mini isla Para poder pescar El máximo número de peces Conseguir armas Y todo tipo de recursos Me acaba de salir El pez de midas Voy a matarlos Creo que me acaba De salir el pez de midas Después de un rato Farmeando Pez de midas Que me da esto Vale Me da una scar Bien bien Nos viene de locos Para poder seguir avanzando Vale Seguimos farmeando Tenemos incluso Para buscar chatarra Así que vamos a coger La chatarra de aquí Por favor Que nos salga algo bueno 40 balas 40 balas ¿Por cuánto? ¿Por cuánto ha sido? No me compensa El objetivo primordial Ahora mismo Es llenarnos Al más no poder De monedas Y mejorarnos la vida Un montón Estamos en mejor vida 1 Tenemos 80 monedas Con 80 monedas Nos podemos comprarnos Un montón de cosas De hecho me voy a coger Una torreta Voy a prepararme Vamos a coger un montón De balas Y el siguiente objetivo Es comprar esto de aquí Nos daría el acceso Para poder irnos A otra isla O sea que Perfecto Uno de los objetivos Clave Era sobrevivir Una noche En la isla del farmeo Pero no iba a ser Tan fácil El objetivo está claro Y es sobrevivir En esta isla Lo máximo posible Y para ello Tendríamos que Colocar aquí Ingeniosamente Todas las torretas Que tengamos O sea que Aquí voy a colocar una Vale Colocamos una Por si las moscas Madre mía A punto de A punto de reventar La lanzadera Gente Y aquí a ver Hay que colocar la otra Vale ahora es el momento Cogemos la torreta Y a matar A matar A matar Y como se me hizo imposible Y no lo pude lograr Decidí Mejorar Mi vida La ultra me pide Bastante todavía Pero bueno Tengo monedas de sobras Para comprar El vehículo Pero lo primordial Todavía es la tarjeta Que no la tengo comprada Así que vamos a ir a por ella Compramos la tarjeta Perfecto Tenemos dos tarjetas Chavales Y ahora que tenemos Tanto material Mi objetivo es Subir al máximo Así que subimos A la mejora Al máximo nivel Lo siguiente sería Coger un montón de monedas Un montón de monedas Un montón de monedas Un montón de monedas Y con 130 monedas Comprarnos Las mejores armas Más munición Y de todo Nos compramos Nada más y nada menos Que esta arma Y a full de balas A full de balas Y me he dado cuenta Que con esta mejora Lo que nos incrementa También es mucho más La velocidad Así que me voy a sobrevivir Esta noche A lo que me queda Y nos vamos Al siguiente nivel Y ya estábamos En los últimos días Pero todavía quedaba El último reto Sobrevivir Una noche En la isla Del farmeo Si lo lograba Estaba preparado A irme Al gran final Así que vamos a ir preparando Todo a la huea Yo creo que aquí es una buena esquina En la cual No nos van a poder pillar Vamos a preparar Otra zona Ahí tenemos otra Y vamos a preparar Otra zona Aquí Que yo creo que es un buen sitio Y que no nos van a pillar La verdad Perfecto Tenemos todo Muy preparado Si sobrevivimos Esta noche aquí Podemos irnos Al final Las torretas Las veo muy complicadas Hay puestas Vale Pero tenemos muchísimas balas Y corremos una barbaridad Podemos sobrevivir bastante Ok 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 Hay que matar a los venenosos Porque son los más complicados Yo creo Vale 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 Ahora si Masáquera asegurada Seguimos 5 segundos 4 Por favor vamos Termina Termina ya el tiempo Termina ya el tiempo Termina ya el tiempo Y termina el tiempo Gente Ha terminado el tiempo Ahora ya los zombies que están aquí Pues son más fáciles Ya no vuelven a respawnear Lo hemos logrado Así que podemos irnos Al sitio final Y ahora era el momento Desbloqueé La tabla de surf Me preparé la munición Y todo lo que necesitaba Para emprender El viaje final Me voy con 600 de vida Y con un montón de munición Preparado Para la fase final Vámonos Para desbloquear La siguiente tarjeta Y poder escapar De esta isla Necesitaba Dos objetos Que se encontraban En esta misma isla Nos metemos a la boca del lobo Vamos a ello Preparo la P90 Iniciar prueba Va por pruebas esta vaina Bueno Cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Por favor Morir Vamos Morir ahí Vamos 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 Vale Ya está Puedo avanzar Puedo avanzar Antes de avanzar Por si las moscas Porque me parece a mi Que va a haber algún tipo de boss Me tomo esto Iniciar prueba final Ahí veo el avión Para poder escapar Vale Brother Un gigante Un gigante Cuidado Si lo mato Habré ganado esta prueba Y estaré más cerca de la carta Cuidado que me da Cuidado que me da Ha muerto Hay otro Brother Vale Dos segundos Vamos Lo hemos hecho Lo hemos logrado Vale Ahora me da cristal de pizca sombra Vale Con esto voy a poder avanzar Creo eh Vale Bajamos rápidamente Vale Tenemos uno de los dos Falta la otra parte Entiendo que aquí no puedo pasar Entonces tendré que ir A esa parte de allí Nos acercamos aquí Nos acercamos aquí Corre 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 Vale Esto que es Parece un parkour ¿O qué es esto? Vale Entiendo que tengo que subir por aquí Vale Del pivote este Al ciervo Del ciervo A la librería Cuidado A la silla que está doblada Vale Lo tengo ¿De dónde? Aquí allí ¿no? Lo tengo Y de aquí a fondo Vale Perfecto Vale Entiendo que si voy ahí Me caigo aquí Y entonces tendría que volver a empezar Por lo tanto Lo que voy a hacer Va a ser saltar aquí Y con mucho cuidado Intentar que no caerme Vale Lo hemos logrado Lo hemos logrado Menos mal Vale Con mucho cuidado Porque tenemos 83 de vida Bueno ¿Y esto? Como que es que Dimas en las trampas Vale Vale Cuidado Perfecto Por favor Dime que después de esto Puedo escapar ya Dímelo por favor Dímelo No te creo ¿Qué es esto brother? ¿Qué es esto? Decidí volver otra vez A por recursos Y poder tener un poco más De margen de error Es el momento Vamos a ello Ahí está Salta bien Perfecto Mierda Me da 150 de vida Me ha quitado un montón de vida gente Si me quita la congelación Terminamos rápido Perfecto Lo pasamos Por aquí mejor yo creo Porque sinceramente Desde aquí podría colarme A la puerta Así que Vamos a ponerlo en práctica Bien Lo hemos hecho ¿Y esto qué idea de olla es? Vale Bien Dime que sí Vale Uuuu Vale Lo tenemos Hay que saltar Ahí o creo que directamente Puede saltar allá Uuuu Madre mía Cómo me la ha jugado Me la ha jugado muchísimo ¿Qué hay que hacer aquí? Vale Tengo que meterme por ahí Creo que es el último aparte Madre mía Cómo me la ha jugado Y me ha salido bien Vamos chavales Creo que sí La última parte Tenemos las dos últimas partes Ahí están Aquí las tenemos las dos Y con estas tres tarjetas Solo quedaba desbloquear La puerta final Y salida final Salida final Vale Ahora qué Subimos por las escaleras ¿Cómo que tengo que iniciar una prueba final? Esto es una locura Cuidao 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 Vale Vale Cinco segundos Vale 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 Avanzamos Avanzamos a la siguiente fase Calla aquí El avión Dime que sí ¿Lo podemos coger? No sé cómo se pilota esto Coge la moneda Sí Lo hemos hecho Después de siete mil años Lo hemos logrado Hemos pasado la isla desierta Me estoy en cuenta de mucho Si queréis que haga otra isla de esta Dejar miles de miles de likes Y suscribiros al canal Ahora mismo